Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Bueno gente, estamos ante una noticia pionera hoy porque yo al menos no había escuchado, tal vez sí que había escuchado noticias parecidas, pero casos así tan concretos de quitarle a unos padres la custodia de sus hijas por no controlar su contenido en Instagram, esto yo creo que es algo que poco se ha escuchado. Vamos a leer la noticia de la sexta y dice, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña ha asumido la tutela de dos hermanas de 7 y 9 años, ojo porque es muy importante porque la edad de uso de las redes sociales está en 14 años, a partir de los 14 años. Y esto lo recalco porque repito, las niñas estaban por debajo de la edad de uso de las redes sociales, tenían 7 y 9 años, al entender que sus padres las desatendían y no las protegían de los contactos en la red, cosa que los padres niegan. O sea, ya sabéis que muchas veces, lo hemos repetido, no es ninguna novedad, estas personas a las cuales les gustan los niños de una manera muy turbia, los pedos, van a la caza en Instagram, porque encuentran en Instagram, TikTok, YouTube, porque encuentran muchísimo contenido con niños, muchísimo contenido. Además bañeras, además bañadores, además desnudos muchas veces. Algunas veces estos pedos se limitan a descargarse todas esas fotografías y esos vídeos y compartirlo con otros pedos y otras veces estas personas tratan de ponerse en contacto con estos niños y niñas. Les dejan comentarios, se ponen en contacto con ellos y con ellas, empieza el tema del grooming. La delegación de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, adscrita a la barcelonesa comarca del Maresma, ha ejecutado una resolución de desamparo preventivo elaborada por el equipo F-17 de dicho departamento, según la cual y por motivos de desamparo, se hacían con la tutela temporal de las hermanas a las que se ha trasladado a un centro residencial de acción educativa. No es tan fácil que a unos padres les quiten la custodia de unos menores y que estos pasen a estar tutelados. O sea, tiene que ser ya un tipo de abandono, maltrato, desamparo, sabéis que los niños estén descuidados en cierto modo. O sea, quiero decir, esto ha tenido que ser heavy, ha tenido que ser fuerte la situación de desamparo que se han encontrado. La madre de las menores, Elena Lang, ejecutiva de una importante consultoría de Barcelona, ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia ante lo que considera una desproporcionalidad y extentoria la medida adoptada por la Generalitat. Es que muchas veces esto lo repetimos, ¿no? ¿Dónde están metiendo a sus hijos? Que les están metiendo la boca del lobo, ¿no? Saben que les han dejado desamparados en medio de la selva, con un mogollón de depredadores que les pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y aparte ya, dejando de lado los peligros de los pedos, que sabéis que no me gusta centrarlo todo ahí. Está el tema de la vulneración, del derecho a la privacidad, del derecho a la imagen y al honor, derechos fundamentales del menor que están siendo pisoteados, la huella digital que les queda eternamente ahí. O sea, una cantidad de cosas que estos padres y madres que exponen a sus hijos no son conscientes de ello o no quieren serlo. Entonces, claro, para estos padres les resulta desproporcionada esta actitud de la Generalitat. Cuando vosotros sabéis de sobras que la Fiscalía prácticamente nunca actúa de oficio con este tipo de cuentas, porque es que hay mogollón de cuentas todas haciendo lo mismo. Tanto Elena como su marido, el banquero suizo Thomas Lang, observan con perplejidad los motivos y argumentos que ha aportado la Generalitat para retirarles la tutela temporal sobre sus hijas. Según indica la resolución de la Generalitat, a la que ha tenido acceso la sexta, Eli tiene una cuenta en Instagram pública en la que interactúan amigos adultos. Ojo, ¿por qué una persona adulta, desconocida, que no es de la familia, querría tener trato y comunicación con una niña de 9 años? Y en la que ella sale con el uniforme de la escuela. ¿Cuántas veces hemos dicho los peligros y lo inconscientes que son estos padres y madres de sacar con el uniforme escolar a sus hijos y a sus hijas? ¿Cuántas veces ha avisado la policía de que esto no se debe hacer? ¿Cuántas veces lo hemos repetido en este canal? ¿Cuántas veces más se tiene que decir que estáis dando datos privados de vuestros hijos? O sea, es que al final, blanco ella en botella, por favor, si tú a tus hijos los dejas desamparados en las redes, es decir, no controlas con quién se hablan, con quién no se hablan, tal y cual. Y encima das datos privados de la vida de tus hijas, o sea, donde viven, donde estudian, tal y cual. O sea, es que le estás poniendo solas ante el peligro. O sea, se lo estás poniendo fácil a una persona que quiera ir a por ellas. Es que me parece brutal. También aparece un número de teléfono. O sea, encima hay un número de teléfono para que se pueda poner en contacto con ellas. Conviene recalcar que la madre fue informada de ello por la escuela. Es decir, informada de los peligros de las redes para una niña de 9 años. No pueden decir que no estaban informados. Se ha de matizar que en el intercambio de mensajes en ese Instagram no se identifica delito alguno por parte de ningún adulto según las fuentes consultadas. Vamos a ver una cosa. Vamos a aclarar esto. Porque hay personas que cuando dicen, es que no se ha realizado ningún delito entre el adulto y las niñas, es que no le habrán dicho ninguna aguarrada, no le habrán dicho ninguna cosa, tal. No, 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 no. Es que una cosa es lo que a nosotros nos parece mal y otra cosa es lo que es delito. En Instagram tenemos mogollón de cuentas de señores que lo que hacen es colgar fotografías de niñas y de niños random. Fotografías, bueno, ya sabemos de qué tipo, ¿no? Pero como al final esos niños y niñas no están desnuditos ni están en una situación de no por, aunque a nosotros no nos parezca muy normal que una persona tenga una cuenta únicamente dedicada a ese tipo de fotografías y con niños que no conoce, pues nosotros lo vemos como algo que no se debería permitir porque vemos claramente que es una cuenta creada por un pedo. Entonces esto lo denunciamos a Instagram. ¿Qué pasa? Que Instagram no puede eliminar esta cuenta. ¿Por qué? Porque no infringe ninguna normativa y de hecho no incumple ninguna ley. Podríamos entrar en el tema de que está publicando fotografías de niños que no son de él, ¿vale? Pero mientras los padres de esos niños no le denuncien de que tiene esas fotografías, pues ahí no se puede hacer nada. Entonces, con esto quiero decir que ya no es ni medio normal que un montón de adultos se pongan en contacto con esas niñas, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor no han encontrado a la policía indicios claros de delito, o sea, de querer quedar con ellas, de tratar de cometer un abuso. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y el hecho de que Antonio 77, que tiene 50 años, le diga a Elenita, que tiene 9, eres preciosa mi niña, qué bonita eres, eso no es un delito. Pero está mal, ¿vale? Entonces, yo quiero recalcar esto, ¿vale? Porque cuando dicen las noticias esto de que no se ha encontrado delito, no sé qué, no sé cuánto, no significa que lo que se hayan encontrado, evidentemente, si lo han tenido en cuenta a la hora de retirar la custodia, es porque algo hay. Sin embargo, haciendo alarde de una manifiesta severidad, la Generalitat aduce este motivo inédito como principal causa para el desamparo. Y el hecho de que según el informe se trata de niñas tristes y angustiadas, supongo que esto también llevará a un informe psicológico, para sustentar esta medida que ha provocado la interposición de la pertinente demanda. Es que muchas veces también, ay, es que a mi niño y a mi niña les encanta salir en las redes sociales, que les gusta salir en las redes sociales. Pues a lo mejor no. Retrasos puntuales a la hora de llegar al colegio, cierta dejadez en la indumentaria de las niñas o el hecho de que de forma recurrente, estas son recogidas por personas que no son sus padres, son algunas de las otras causas que han impulsado a tomar esta decisión. Los padres, contrariados por la situación y por lo que consideran la endeblez de los argumentos esgrimidos por la administración, piensan llevar el caso hasta sus últimas consecuencias a los juzgados. Que las niñas estén más o menos tristes o algún día puntualmente hayan llegado tarde a la escuela. O que a veces, cuando los progenitores no pueden, algún amigo o familiar les vaya a recoger al colegio, no pueden ser motivos para pensar que unos padres desatienden a las niñas. No, esto no, porque esto a lo mejor le puede pasar a cualquier padre o madre, pero si tú lo juntas todo, si tú juntas la dejadez que tienen en la escuela con la dejadez que tienen a la hora de llegar tarde al colegio, con la dejadez que tienes a la hora de mostrar el uniforme de la escuela en un perfil público, con la dejadez que tienes a la hora de que adultos se pongan en contacto con vuestras hijas, etcétera, 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 pues todo esto sí que forma un combo que a lo mejor puedes decir qué es lo que estás haciendo con tus hijas. El matrimonio ha presentado toda la documentación médica de la menor que acredita la enorme preocupación que los progenitores tienen respecto a ellas, así como sus documentos laborales y administrativos que acreditan a su vez que se trata de una familia pudiente y centrada en la atención y cuidado de sus hijas menores, perdona, que la defensa lo único que se le ha ocurrido hacer es, oye, que veáis que tenemos trabajos donde cobramos pasta, que nosotros estamos pendientes de nuestras niñas, que no somos cualquier pobretón de a pie, pero nosotros no, nosotros somos ricos, perdona, es que me parece heavy el asunto, ¿no? O sea, es que me parece heavy. Los padres no entienden cómo se ha llegado a este punto y como quien está detrás de la denuncia falsa, argumentan, vale, que es que esto no ha sido que hayan actuado de oficio, sino que por lo visto alguien ha puesto una denuncia falsa, ellos dicen. Yo tengo que decir que detrás de toda denuncia hay una investigación y que tan falsa no puede ser cuando esto se ha investigado y al final se ha llegado a una resolución. Y también quiero decir que ha tenido que ser alguien de la familia, alguien de la escuela... Al cierre de esta información, la madre de las dos niñas ha conseguido hablar por teléfono con una de ellas desde el centro tutelar donde están acogidas. Pues nada, gente, aquí tenéis la noticia inédita hasta el momento y para que vean estos instapapis e instamamis que no pueden hacer lo que les sale de las narices con sus hijos e hijas en las redes sociales. Ah, es que yo no lo tengo descuidado, es que yo no muestro el uniforme del colegio. Da igual, es que a lo mejor tienes otras cosas que a ti no te parecen que estén mal, como exponer a tu hijo constantemente en el hospital, o hablar de las enfermedades que tiene, de los trastornos que tiene, etc. Mil cosas. Y a lo mejor tú crees o consideras que esto, pues bueno, pues no está mal y realmente, legalmente sí que lo es. Sí que lo está. Y a ver cuándo empiezan a poner mano dura y cuándo empieza la fiscalía realmente a controlar todo este tipo de cuentas, a tener una regulación y vean si esos niños están en condiciones o no están en condiciones de estar ahí. Que ya os digo yo que la mayoría no lo están. No lo están porque están explotados. La mayoría de estos niños influencers están explotados. Y encima la mayoría de ellos para que sus padres se lucren y vivan a lo grande. O sea que, gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación a la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.